Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es Que tu reto venga pronto y tu nombre santo es Aquí como en el cielo, que el cielo venga Aquí como en el cielo, que el cielo venga Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es Que tu reino venga pronto y tu voluntad también Aquí como en el cielo, que el cielo venga Venga aquí como en el cielo, que el cielo Padre nuestro y Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es Que tu reino venga pronto y tu voluntad también Aquí como en el cielo, que el cielo venga Aquí como en el cielo, que el cielo venga Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo, tuyo el poder, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo, tuyo el poder, tuyo el poder, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén Tú, el poder, amén Tú, el poder, amén Tú, el poder, amén Por siempre, amén Por siempre, para siempre, amén Solo a ti la gloria de los dos Por los siglos de los siglos A ti Diré